¡Au! Me pone contento. Gracias a todos por venir, de verdad. ¡Ey! A ustedes que están allá subidos, les pedimos por favor que se bajen del monumento. Por favor. Por fa. Por favor, les pedimos que se bajen. Nada, nada, tranquilo. Solo a los chicos distraídos que no supieron. Capaz llegaron tarde. Llegaron tarde, por eso no, no, por eso no, no, no. La violencia ahí, por lo mismo con el puesto. Cuando lo ve después, cuando se suben de la segunda de ellas, sí, ahí está. Tengo la última batalla de octavos y es una bomba explosiva. ¿Una bomba y zafir? Sí. Dale fuego. ¿Quieren escuchar esta última batalla? ¡Sí! ¡Oh! Que pasen RG, Gavita, F.P. y Replik. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Guap, guap, guap! ¡Para Replik! ¡Para Replik! ¡Para Replik! ¡Para Replik! ¡Para Replik! ¡Es Replik 2! ¡Para Replik! ¡Para Replik! ¡Para Replik! ¡Para Replik! ¡Vamos, Replik! ¡Para Replik! ¡Para Replik! Todo en regla. Capitán Vicham, zarpe ese barco. ¡Oh! Mano arriba, todo el quinto escaló. ¡Wow! ¡Ah! 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 ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Dícelo! Me hace empezar el espi, el de la herruda espía No volé a su verdad, solo con melodía Es así, es pedazo de poquería Vos sos réplica, pero hoy soy la réplica mía Nos vemos, sueno en melodía Siempre a tu cara, faca la policía Cuando sueno soy veneno, quemo como veneno Pero dentro de comisaría Soy real, vos no me jodas porquería Te miro a la cara, fac vos sos mentira En el rap puede ser que me esfuerces Te rompo los huesos Cuando este flow delira Estaba en la comisaría, que cosa mía Todo cagado a trompada por no hacer cosas real Es lo que pasaba, vos no le comprendía Chachacotazo, te fuiste para afuera Así se encierran las palabras sincera No sos muy bueno, es la verdad nega Tecniquea piola, no sigue los compases No solo son palabras, hay que darle a la base Cayendo justo en el corte, esto es por deporte Pa' mañana tu cuerpo muerto, un post-mortem Vos tealo donde quiera, fiera Yo me voy para arriba, vos sentado a mirarla de afuera Tu fruita no fue nada óptimo, tendrías que usar algo más lógico Soy tu réplica mogólico, que me tienen una rima copiada de que copio muy irónico No le veo el sentido, rimo por mucho estilo y te parto en la ronda Mi rima en la tarima te atolondra, soy una mentira Me parezco solo por las patas cortas, nada más lo demás no Yo lo plamo, porque yo te rompo, causo bronco, espasmos Con la base tengo un noviazgo, de si no le pego a la base si le causo orgasmos Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Vuelve el F1 más negro, no me pueden arar y mi rima son fleja No pueden ir para, voy a hablar de esta mierda ñeja Perdón, esta rima sea compleja, no le das orgasmo Yo le encontré el punto G a tu vieja Negro, vuelve el F1 haciendo esto El flow que me suelto ya sabes correcto Pero bueno, es disciplina de decir réplica Y vos sos un spinner de una fábrica de China Negro, no lo puedes ni hacer Vuelvo con el flow directamente para componer Pero men, para que no estorbe Salís de la ronda que vos ni siquiera te conozco el nombre ¡Aplausos Río Quilombo por esta copa de vellas! Oh my Dios Jurado, increíble, insuperable Páles en línea ahí, ok A la cuenta de 3, 2, 1 Un aplauso grande para los 4 MC Oh my Dios Oh Lord